¿Qué es lo que se trata? Tenemos que pasar y participar. Este tipo de arte necesita que las personas nos involucremos y que en realidad seamos el último autor. Una persona, un grupo de personas empezó haciendo una obra, pero quienes la reciben dan esa versión final de la obra, que tampoco es una versión definitiva. Hay salas donde yo tengo mi modo de ver las cosas, ella tiene su modo de ver las cosas y no hay ninguno superior a otro. Son distintas riquezas, no más. Por ejemplo, estaba yo recién en una sala que se llama la voz oratoria y decía, bueno, acá venimos a rezar. Estoy viendo el cielo desde la ventanilla de un avión y siento que la oración es eso, es un ascenso. Y a lo mejor la persona que hizo esa sala tenía otra idea. Eso fue lo que yo sentí, lo que yo viví estando ahí. Anterior a eso hay una sala con un gran cono de hilos y yo dije, lo podemos tomar como una habitación con una aventura y le estamos dejando mensajes a alguien para que sea libre. O hay otra sala donde hay una multitud de rezagos de telas, entonces uno puede tirarse sobre... Yo he visto ayer personas de edad muy avanzada tirándose y descansando sobre esas telas, caminando, saltando, dejando los bastones al costado. Y lo más lindo que yo le dije a uno, es lindo, ¿no? Ay, sí, es la primera vez, y disculpen la expresión, pero fue lo que me dijo, es la primera vez que hago la voz con una pintura. Claro, entendió que esos rezar con estela por los colores que tenía, era una pintura. Entonces, esto es otro tipo de arte, pero esto es también otro tipo de espectador. Murió el espectador, ya no hay más espectador. Se necesita de otro autor. Y el otro autor es la persona que viene desde un empleo de correo hasta un docente, jubilado, desde un chico en la calle hasta quien fuera. Entonces, esto es otro arte. Y quiero recalcar en ese sentido también otra cosa. Ustedes ya vieron que la muestra se llama Proteger, con G y con J. Es entramado en que esto está tejiendo algo que nos protege. No, lo que voy a decir ahora no es sobre este país, sino sobre la sociedad occidental. Vivimos en un mundo de desesperanza, digamos, donde esa expresión, no hay códigos, significa que no hay valores universales. Cada cual tiene sus propios valores. Y también significa algo muy importante. Todos queremos hacer lo que queremos y hoy. Todos nos guiamos por el placer que queremos en hacer las cosas hoy. Entonces, no es la época de generaciones anteriores donde la gente se guiaba por un sentido del deber. Hoy nos guiamos por un sentido de lo que yo quiero. Y en ese sentido, confundimos lo que es libertad con libre arbitrio. Libre arbitrio es hacer lo que yo quiero. Libre arbitrio es hacer lo que me hace bien. Yo me voy a un bar, compro varios gramos de cocaína, porque estoy en mi libre arbitrio, en mi libre voluntad. Pero no me va a servir. De modo que ese no es un acto libre. La libertad no me puede dejar prisionero de una enfermedad. Y ahora, ustedes dirán, ¿qué sentido tiene esto con proteger? Exactamente eso. Si la persona que entra hoy a proteger, recorre todas las alas, y es la misma persona cuando salió, entonces no salió protegida. No pudo ser tejida por lo que acá tendría que haber vivido. Esta no es una muestra para verla. Esta es una muestra para participar, para accionar. Es una muestra para disfrutar. Una amiga venía recién de un congreso, antes que vinieras vos. Una amiga venía de un congreso de martilleos. Todo el día. ¿Y cómo puede venir? Destruida. Cansada. Se puso a jugar en el hotelero. Y era otra persona cuando salió. Le digo, pero viniste a hacer terapia. ¿Vos sabés que me parece que sí? Entonces, fíjense ustedes que en vez de venir a ver una tela, una escultura, que está bien y es absolutamente válido, resulta que venimos a disfrentar. Resulta que venimos a sorprendernos. Resulta que venimos a salir mejores de los que entramos. Hay una sala, por ejemplo, que es un largo camino, como si fuera un centro de mesa, de una serie de rezados de telas. Y yo vi eso y dije, uy, el color me bajó de la pared al piso. Bueno, pero esa fue mi interpretación. A lo mejor ustedes sienten y viven otras cosas. Yo les pido que vivan proteger. Yo les pido que los disfruten. Les pido que se sientan autores de esto. Porque además, acá han trabajado 58%, digamos 60. Ustedes saben lo que es ponerse de acuerdo 60 personas. Bien, no se puse a este acuerdo. Y eso es lo más lindo. Y hubo dos acuerdos con 22 millones y medio de discusiones. Lo cual me parece fantástico. Dice, así todo salió esto. Quiere decir que podemos vivir. Quiere decir que podemos disfrutar de la vida. Entonces, yo fui a un museo, creyendo que iba a ver pinturas, y resultó que salí sintiendo que la vida va de la pena. Aunque fuera por ese ratito en que lo disfruté. Como si fuera por otro, uno dice, no, una cosa es una pintura, otra una escultura, otra una música, otra un poema. Para entrar acá hay que subir por una escalera que tiene algunos versos de los 500 versos de Piedra del Sol de Octavio Paz. No les voy a pedir que lo lea. Pero ahí dice muy clarito, para ser yo necesito que los otros sean. lo cual es muy simple. Si no me quieren vivir, yo no puedo vivir. Pero si yo no quiero, los otros tampoco pueden vivir. Entonces necesito que me abracen por dentro. Y necesito yo abrazar a los otros por dentro. Y si ustedes se fijan en, es una escalera, es un ascenso, que ya no me está marcando, ¿qué quiere decir este proteger? Casualmente se llama proteger. Las coordinadoras son cinco. ¿Qué protege mejor que una madre? No puede haber cinco coordinadores, no, tenían que ser cinco coordinadoras. Más todos los mediadores y mediadores. Los monstruinos acá, muy pocos. Con esto quiero decir que, no por nada se llama proteger esta monstrua. Porque para la supervivencia de la especie, hace falta el cuidado y el amor. Y el arte contribuye a que la especie humana siga en el planeta. Pero no solamente existiendo, sino creciendo. Por eso, yo les pido que, no la vienan, vivanla. No vengan con los ojos, vengan con todo su ser, la vida. Si de las nueve salas les gusta una, patua. Si vengo a mí me gusta la tierra, pero no me gusta la tierra, porque también las poderes que tenéis. O digamos una me gusta más que otra. Pero eso es lo más natural. Se necesita gente que viva esta exhibición de arte. Porque si no, vamos a salir igual que entramos. Y si salimos igual que entramos, tenemos la casa. Gracias. Gracias. Gracias.